¿Qué es el jardinero ornamental de planta verde? Es una definición y una planificación. Pero el PTS además requiere algo más que es un volumen de inversión descomunal. Entonces requiere, tú dices, esto es tranquilo, bueno, esto no es tranquilo, esto es muy agitado. Este es un puzzle muy complejo en el que tanta importancia tiene el aspecto docente como el asistencial, como el investigador, como el empresarial. El PTS es un proyecto en evolución que está en este momento en su fase actual a un 80% aproximadamente de desarrollo en su ejecución. Es ya una realidad donde trabajan a día de hoy 1.800 criaturas, de las cuales casi 1.000 no tenían donde trabajar hace solo un año o dos o tres o cuatro. Entonces lo importante es que hay casi 1.000 puestos de trabajo de cualificación media y alta que se han generado por la existencia del PTS y que efectivamente la eclosión está por llegar con la apertura, como tú dices, del hospital, de la facultad de ciencia de la salud, de la facultad de medicina. El PTS es un proyecto de desarrollo económico cuyo éxito o fracaso se va a medir por un único parámetro, que no tiene nada que ver ni con las patentes que se van a registrar, ni con las intervenciones quirúrgicas avanzadas, todo eso son medios para conseguir un fin, riqueza y puestos de trabajo. La marca Granada Salud es sencillamente un intento de posicionar estratégicamente a Granada en algo en lo que es fuerte y que sin embargo no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido vender. Nosotros queremos que Granada sea la Navarra del Sur, pero no solo desde el punto de vista asistencial, docente, asistencial, investigador empresarial y en el ámbito público. Aquí van a trabajar a la vuelta de un par de años alrededor de 10.000 personas. Lo importante es que de esos casi 10.000, entre 8 y 10.000, entre 2.000 y 2.500, en función de cuál sea la cifra global, sean puestos de trabajo netos generados por el parque. Lo importante es que el sistema sanitario es garantizar su sostenibilidad.